Víctor Saraguro, representante de los colectivos Pro Vida en Loja, señala que están decepcionados de la decisión de Guillermo Lazo de vetar parcialmente el proyecto de ley de aborto por violación. Si esto regresa a la Asamblea, la Asamblea tiene dos caminos sencillos. Aceptar lo que dice la Presidencia o mantenerse en el proyecto original. Y lo que todos sabemos, la Asamblea es pro muerte. ¿Qué quiero decir? Que no va a aceptar las objeciones del Presidente. Entonces, por ende, el proyecto de ley que la Asamblea aprobó, ese se va a convertir en ley, lastimosamente. Entre las observaciones que hizo el Presidente tiene que ver con la objeción de conciencia para profesionales de la salud. Para Víctor Saraguro, el proyecto de la Asamblea ha desconocido este derecho. Está diciendo que todo médico tiene derecho a tener ese principio constitucional de objeción de conciencia. Y lo que nosotros los grupos Pro Vida hemos dicho es que no existe la objeción de conciencia institucional que estaba dentro del proyecto de ley. Ese no existe. La objeción de conciencia es un derecho individual de la persona, del médico en especial. Y el médico es quien decide. Y debe de respetarse eso. El proyecto enviado por el Legislativo contempla un plazo de 12 semanas de embarazo para acceder al aborto por violación en caso de mujeres que residan en áreas urbanas, mientras que el plazo para mujeres en áreas rurales será de 18 semanas. Lazo, entre las principales modificaciones, pide que en ambos casos el plazo sea de 12 semanas. Y el tercer punto que es bien importante, que también debe de hacerse, y si es que la Asamblea no lo acoge, debe de haber un reglamento respecto sobre ese punto. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al aborto? La ley no habla de requisitos, solo llenar un simple formulario. El representante de los Provida en Loja enfatizó que este proyecto tiene muchas falencias. Ante ello se preparan los grupos Provida a nivel nacional para seguir solicitando el veto total a esta ley. Estamos organizándonos para ver si el Presidente de la República nos acepta llamar a una consulta popular o nosotros, con el derecho que nos da la Constitución, nosotros poner los requisitos, las firmas necesarias y pedir al Consejo Electoral que se llame a una consulta popular sobre este punto. Para Mundo Visión, Carola Gilab.